Todo el grupo, todo el equipo Que empiece la aventura Que voy a decir Buenos días, segundo día de casa Hoy yo soy el que hoy inicia Así que prepárense a ver un excelente lance Aquí tenemos una cría de orix De orix, pues no será recién nacida pero tendrá pocos días porque la han dejado ahí sin toda Y es como si fuese, pues la han creado un curso La dejan ahí en medio de la nada, la madre se va Esta es la tía Bueno, llevamos un rato cazando ya, es pronto todavía Estamos viendo un montón de caz Tenemos dos jirafas ahí preciosas Y acabamos de ver las cebras Martín va a intentar cazar una Y vamos a intentar hacerles una entrada Venga, nos vamos a correr Música Música Llevamos Alrededor de una hora, una hora y media Detrás de las cebras Y bueno, pues como es complicado esto, ¿no? Esto es África, esto es para andar detrás de ellos Llevamos más de una hora y media para detrás de la ciebra Una ciebra Una ciebra Vezca de hierba y cebra Nervios Nada, esto es espectacular Vamos todos en línea Y parecemos solo uno Bueno, flipad Esto es una madriguera Esto es una madriguera de faco Los facos, evidentemente, no escarban Sino que les roban a los chacales Sus madrigueras Y ellos se meten Para lidiar el calor Yo no sé si seguramente hayáis visto el vídeo De, no sé, una serie de cazadores Que meten un palo Y sale un pacochero Disparado como si fuese una moto Imagínate Una familia ahí entera de pacos Yendo bajo tierra Es el jabalí de África Y si nos encanta El cochino en España Pues imagínate el farroni Y si, es el jabalí de África Y si, es el jabalí de África Y si, es el jabalí de África ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡HOLY SHIRIT! ¡OBRE! ¡FORRE! 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 ¡Increíble! ¡FORRE! ¡FORRE! ¡Es alucinante porque tuvimos un lance hace 15 minutos! y estaba muy nervioso, estaba muy cerca del animal 80-90 metros y yo tengo el rifle de calibra para 200, es muy alto y estaba tan nervioso que he tirado rápido y se ha ido muy alto, o sea, vamos le ha dado un derraspón y desde ese momento de la hora había un grupo de tres estaba el tocado que no tenía casi ni salida de nada entonces lo hemos tomado un grupo de 50 metros y lo hemos tirado y ha ido seco, y acto seguido Rebeca, ven Rebeca su primer animal en África nos hemos hecho un doblete, se ha parado bueno, cuéntanos cómo ha sido y además como esperaba el spinback ha sido de repente una sorpresa y ha caído seco increíble bueno, es más bueno, es más gracias esto es el primer shot es increíble, demasiado alto y este no, no, ahí hay tres shots ¿el segundo? ¿está este? ¿está muy alto también? sí en el tercero ¡cucho! uno, dos, tres el mejor shot en montería super, hombre, super ¡nice! ¡cucho! 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 El día de faca, estamos ya de amanecer, practicando, tirando un par de flechas. ¡Buenos días! Hoy le tenemos una sorpresa, hoy dedicaremos el día solo a la casa de Facos, el animal más codiciado. Hoy, tras las cámaras, estaremos yo y Martín viendo a Rebeca con su primer Facochero y veremos qué tal será el día, pero ¿hay buenas vibraciones o no? Apúntame ahí, apúntame ahí. Adictos a cazar, ahí tenemos a Rebeca. ¿Sensaciones, vibraciones, algo? Te voy a matar un facochero así. ¡Bien visto! Es más grande que el tuyo y a ti te daremos uno. ¡Chiquitico! Preparación del día de Facos. ¡Buenos días! ¿Sensaciones, Gonzalo? ¡Buenas, como siempre! ¡Con nosotros a los mandos! Marc, ¿qué piensas de hoy? ¿Vamos a tener lucky? Hoy es un nivel diferente. ¡El tree man! ¡Correcto! ¡Inacio, hoy es tu día! ¿Sensaciones, vibraciones? ¡Inacio, Ignacio! ¡Inacio, Ignacio! No puedes temblar, ¿eh? No puedes temblar, ¿eh? No todo en África es perfecto. ¿Qué ha sucedido, Jeff? No todo en África puede ser perfecto. Pinchazo de rueda. Empezamos el día un poquito flojo, pero bueno. No todo pueden ser risas y buena suerte, ¿no? Bueno, estamos de camino ya a la finca que tienen especial para los Facos. Estoy ya pues mentalizado, nervioso y nada, me han dejado aquí unas chuletitas para aprenderse pues cuáles son las zonas vitales de los animales. En este caso, pues como es el Faco Chilo, me lo han dejado. Yo la verdad que venía con la intención de tirarle detrás de la paleta, pero aquí me ha dicho que ni de coña que le tire donde hay que tirarle, que la flecha romperá perfectamente los huesos y que ni se me ocurra tirarle detrás. Entonces pues confiaremos en la sabiduría sudafricana para cumplir un sueño. Llevo practicando casi tres meses desde que empecé con la meta del Faco Chilo y bueno, a ver si hay suerte y podemos clavar flecha. Ya estoy aquí con Ignacio y acabamos de llegar a la finca de los Facos. Impresionante. La verdad es muchísimo más grande que la otra y la idea según nos han contado es que vamos a ir a unos waterholes, a unos puestos de agua y vamos a intentar entrarles si están bebiendo o en el caso de que los veamos en otros sitios, recharlos. Ignacio ya está preparado. Nuevo outfit. ¿Has visto que bien quedan estas cosas? No, esto es porque vamos a dejar el blind para el último momento. Vamos a intentar recharlos. Esa era la meta, ese es el objetivo. Y de no ser posible pues ya nos tendremos que poner en un blind, pero de momento vamos a ir a una zona donde dice que hay waterholes y una zona de río e intentar posicionarles. Empieza la acción. Ya estamos aquí, hemos dejado el coche apartado. Vamos a empezar, estamos montando aquí unas flechas. Voy a tirar como unas Rage, 125 lanes. Y nada, nerviosísimo. Llevo practicando para este momento un montón. Pero todo llena de esta vida y hoy es el día. He estado practicando también estos días. Se dio muchos golpes en el avión en el arco y se movió mucho los pines. Pero, pero ya, pues hombre, si me puedo conseguir quedar entre 40 o así de metros, yo creo que si podemos tener fuck o down. Es increíble lo del arco. Es todo, todo, todo cuenta macho. Bueno, esto es de acá. Estas son otras puntas. Son las de Thmet, también de 125 Grange. Y... Y... Nada, vamos a... Esto, esto. Nada, pues vamos a probar con los dos tipos de flechas. Al principio vamos a empezar, como he dicho antes, con la Rage. Y luego, ya, nos pasaremos a... Las de Thmet. Las de Thmet. Tares. Teh, tares. Teh, tares... Mucho, más pääτεsta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.